... Mira a ver qué tal ahora Más o menos Más o menos Bueno, hoy estamos en Navarra Dando un paseíto por aquí Por una ruta Y vamos a hacer el vlog aquí Va a estar todo grabado con el iPhone Porque bueno, la he cagado He venido con mi cámara Sony Y como me pasa siempre Me dejo la tarjeta SD en casa Lo tienes todo listo Sacas las baterías Pones el objetivo Pues tengo todo listo Y de pronto le doy al botón de encendido Y pone No hay tarjeta Yo me cago en la leche, macho Otra vez la hemos liado Así que como se suele decir La mejor cámara es la que iba siempre contigo En este caso me quedaba el iPhone Y bueno, pues vamos a aprovechar Y hacer un vlog con el iPhone Aquí en el campo Y vamos a ver qué tal Qué tal se ve Y bueno, una de las cosas que yo considero Que son clave a la hora de hacer un vlog O cualquier tipo de vídeo Es la parte de la edición Es decir, al margen de la cámara que utilices Que al final siempre será Pues la que tengas cerca a tu mano O la que te puedas permitir Al final yo creo que la parte de la edición Juega un papel muy relevante En el producto final, ¿no? En el vídeo que ahora mismo estás viendo ¿Cuántos hemos necesitado? ¿Cómo este árbol puede estar bien? ¿Cómo este árbol puede estar bien? Siguiente, hace poco siete A ver, que yo creo que llega Sí, pero solo con los números ¿Selais? Sí, tú, ¿selais? 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 ¡Ajero! En situaciones de buena luz La verdad es que se puede grabar bien Pues con cualquier tipo de cámara Incluso con un móvil Al final lo importante es No quedarte sin el recuerdo Que querías capturar Que luego te sirve un poco Para recordar tus memorias Siempre está el debate, ¿no? Si hacer vídeos es arte o no es arte Pero por lo menos lo que sí que es Es capturar tus memorias Y tus recuerdos Y inmortalizarlos Ya para siempre Estas son las memorias Del sendero De los robles milenarios En concreto El Quercus Rubra Roble americano Y luego está ahí en Vasco Que no me atrevo a leerlo Y bueno, voy a compartir con vosotros Una anécdota o una historia Y es que yo cuando era joven Hacía música, ¿no? Era guitarrista y tenía un grupo Y hacía música Y en aquella época Pues no tenía dinero Y tenía una guitarra Pues muy, muy básica Que era... Yo consideraba que no era adecuada No era suficiente Para hacer música, ¿no? Entonces cuando llegaban los conciertos Pues un amigo me dejaba su guitarra Que era mucho mejor que la mía Y hacía los conciertos con su guitarra, ¿no? Hay mucha similitud O yo por lo menos la encuentro Entre el mundo de las cámaras Y el mundo de la música De alguna forma Yo creo que cuando yo hacía música No era en sí mismo un músico Realmente era una persona creativa Que tenía ganas de hacer algo De compartir algo con los demás Y esa creatividad O esas ganas de crear algo Lo transmitía a través de la música Que era el movimiento cultural, ¿no? Que había en aquel momento Ahora creo que O por lo menos yo percibo Que muchos youtubers Tienen un pasado en la música En la creación de música Y ahora creamos contenidos en vídeo, ¿no? Y sucede un poco similar Es decir Deseamos tener una cámara mejor Que la que tenemos La que tenemos Consideramos que no es suficiente Y siempre queremos algo más, ¿no? Y al final De aquella historia Lo que sucedió Es que cuando conseguí por fin Una Fender Stratocaster Del año 74 Una guitarra legendaria Espectacular Fue cuando dejé precisamente De tocar, ¿no? Es decir La vida da muchos altibajos Y al final Lo que nos impulsa a hacer algo Es como una energía Interior, vital, ¿no? Y a veces nos podemos sentir Que no tenemos El suficiente material Y realmente Cuando consigues el material Es porque estás trabajando Porque Esas horas de trabajo Te dan los ingresos Para poder pagar ese material Todo resulta que entonces Lo que ya no tienes Es tiempo Entonces La lección aprendida es Utiliza lo que tengas En tu mano A tu alcance Disfruta de ello Fijaros qué lugar, ¿no? Más maravilloso Aquí podemos ver Todo el camino Y No le des tanta importancia A la cámara Crea con lo que tengas A tu alcance ¿No? Yo por lo menos Eso es lo que hoy Estoy aprendiendo En esta experiencia Es decir Esto de la mejor cámara Que tienes Es siempre La que va contigo ¿No? Porque lo demás Pues bueno Hoy se ha quedado La memoria en casa Pues no hay cámara Sony Pues bueno Utilizamos el móvil Y listo Fijaros cómo corrige la exposición El móvil Que me acabo de poner aquí Y a mi cara está iluminada Bueno Pues sigo compartiendo Cosas con vosotros Y Bueno Recientemente Sabéis que me he comprado Dos objetivos Bastante tochos Uno Es un Sony 16-35 f4 De 6 Y la verdad es que Es un objetivo Increíble Da una imagen Espectacular Y luego me he comprado Un Tamron 17-28 milímetros Este es 2.8 Y también da una imagen Espectacular El problema Que son muy tochos Es decir No son para llevarlos Ahora sí de paseo Entonces sirven Para cosas más planificadas Pero bueno Para un poco así Empezar a grabar En cualquier sitio De forma improvisada Pues quizá No serían Lo que llevarías contigo De tal forma Que realmente Es muy fácil Pues dejar un hábito De grabar De compartir historias Y tal Simplemente porque Te vayas complicando la vida Poco a poco Hagas que tu equipo Pues resulte Un poco menos cómodo De llevar contigo Y al final Pues poco a poco Vayas dejando Ese hobby Ese hábito De compartir Por lo tanto Pues bueno Creo que Lo que hoy Me ha sucedido Creo que es una lección Aprendida buena Y que simplemente Quizá Voy a replantearme Si es mejor La máxima calidad O simplemente Tener la herramienta En tu mano Que te permita Pues compartir Y seguir creando Contenido Tener la herramienta Tener la herramienta Tener la herramienta Entonces al final Claro Los dos objetivos Que estaba compartiendo contigo Que me he comprado Son gran angular Y realmente Las cámaras De los móviles Son también Gran angular Entonces Aunque obviamente Dan muchísimo mejor Calidad Estos dos objetivos Sony Que compartía contigo Pues bueno Se puede conseguir Un plano Similar Aunque no con la misma calidad Lógicamente Pues con el Con cualquier móvil Que tengas a tu alcance Por supuesto Tampoco quiero Engañarte Es decir El móvil Solamente vale Para situaciones De muy buena luz Es decir Principalmente Grabar en exteriores Y de día ¿Vale? Si vas a grabar de noche Con la cámara Flipas Lo que es una cámara full frame Pues flipas La calidad que te da Por la noche Y en interiores Si veis Algunos canales de YouTube Graban con iPhone Y tal Pero cuando lo hacen En estudio En interior Yo percibo Que la calidad Ya baja bastante Entonces Realmente La situación Mejor Es esta Que ahora mismo Estáis viendo Que es en exterior Con muy buena luz Y aquí es donde Me he dado cuenta Últimamente La importancia De tener Un buen móvil Que grabe Bien vídeo No es necesario Que sea un iPhone Puede ser Pues un Samsung O otros móviles Digamos De gama Media alta Pero la gran diferencia Entre un móvil Barato O accesible Digamos En precio Y un móvil Más caro Está justo aquí En la parte De la cámara Y especialmente En la parte de vídeo Entonces Si esto no es importante Para ti Cualquier móvil Hoy día Es increíble Pero justo En este apartado Del vídeo Es donde se nota más La diferencia Y bueno Pues es la diferencia Entre grabar solamente De forma planificada Con tu cámara O poder hacer Grabaciones Pues de este tipo Totalmente improvisadas Y sobre la marcha Y no sé A vosotros Pero a mí Las cámaras de acción No me convencen Nada La verdad No sé Me siguen pareciendo Pues súper Digital La imagen Básicamente El mayor problema De las cámaras de acción Y también De los móviles Es la dificultad Que tienen Para enfocar No enfocan Con una precisión Buena Y esto Lo arreglan Oversharpening Es decir Poniendo Una sobrenitidez Que al final Estropea la imagen Es decir Si tú haces zoom Vas a encontrar En los contornos Y en los detalles Pues unos escalones Y bueno Unos errores Digamos Que no está Correctamente La imagen Pero digamos Que el Oversharpen Te hace dar la sensación Cuando simplemente Estás así En entera Pues de que Está nítida La imagen Y esto es como Trabajan Pues tanto Las cámaras de acción Como los móviles Pero no sé A mí realmente Las cámaras de acción No termino De verles La calidad necesaria Como para Compartirlo aquí En YouTube Guau Vaya pedazo De árbol Milenario ¡Lambeona! 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 ah y bueno si queréis un poco una recomendación respecto a qué móviles coger para grabar vídeo al final a ver básicamente hay pues como el grupo BBK donde están Oppo, Realme, OnePlus y luego está vivo pero bueno vivo un poco diferente pero esos móviles son todos prácticamente iguales o sea los Oppo, Realme y OnePlus el sistema de cámaras o de las aplicaciones es igual y luego pues casi todos son muy similares tienen un montón de modelos la cámara selfie siempre es de 1080 que suele ser un poco más regular pero bueno algunos de ellos montan una cámara principal bastante buena y esos están en una franja de precios especialmente los Realme muy baratos luego en la gama Samsung es muy curioso porque tienen muchos niveles y Samsung lo bueno que tiene es que tiene diferentes rangos de precio entonces tienes las A52s que son gama media, bueno pues están bien y luego por supuesto los S21, S22 digamos los flagship pues también son buenos pero todas las marcas que os he comentado están especialmente orientadas a la fotografía hasta ahora se han orientado a la fotografía y esto lo sabes porque tienen sensores que lo que buscan es tener muchos megapíxeles y los megapíxeles para fotografía está genial porque luego puedes hacer ampliaciones y zoom todo lo que quieras pero para vídeo date cuenta que el vídeo son al final muchas instantáneas muchos fotogramas por segundo y lo mejor y más cómodo para el móvil es que sean de menor resolución para poder leer el sensor de forma más fluida sin calentarse y gastando a veces pues menos batería también y ahí es donde el iPhone destaca por respecto al resto porque claro monta cámaras de 12 megapíxeles que para fotografía es muy poco y pues muchas de estas marcas que os he comentado ya montan un sensor de Samsung de 108 megapíxeles y en cambio iPhone sigue con sus 12 megapíxeles y por qué 12 megapíxeles pues porque para el vídeo es lo mejor vale al final son los mismos que tiene la Sony Alpha 7S III la super cámara de vídeo de Sony y claro si lo que haces es solo vídeo como es mi caso en ese caso un iPhone para mí es la mejor alternativa pero claro te cambian muchas cosas yo acabo de cambiar de Android a iPhone y oye son muchas cosas vale tienes que empezar a utilizar un móvil que tiene un sistema operativo diferente que las apps son diferentes y tal vale entonces bueno que no tienes ganas de pasar por esa curva de aprendizaje te entiendo perfectamente y en ese caso yo creo que un Samsung es también muy buena alternativa vale yo creo que Samsung está por encima del resto y luego bueno me estoy olvidando por supuesto del Google Pixel Google Pixel es muy buen terminal también lo que sucede es que para mi punto de vista cuando te vas ya a terminales que están en una franja de precios similar a los iPhone normales pues quizá yo si vas a hacer solo vídeo pues te recomendaría más bien el iPhone pero sí que reconozco por ejemplo que Samsung pues lo que digo tiene también una gama media que son los A52s, A53 que no están nada mal y que desde luego cuestan la mitad que un iPhone así que es una opción pues muy interesante hay un camping aquí de todas formas a la hora de elegir el móvil tampoco os rayéis mucho quiero decir ya estamos sacrificando calidad al elegir un móvil es decir cualquier cámara va a dar mejor calidad en muchas más circunstancias de luz diferentes a esto cuando hay mucha luz entonces bueno pues coged el móvil que os podáis permitir y ya está vale pero no os volváis locos por eso que tampoco es tan importante al final lo importante pues es eso es capturar el momento y poder inmortalizarlo poder compartirlo poder recordarlo cuando quieras y volverlo a ver y eso te lo va a permitir hacer pues cualquier móvil o cualquier cámara que tengas a tu alcance ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, y el último tip es que grabes siempre con el modo avión activado y así el móvil pues te va a aguantar muchísimo más tiempo de grabación sin que tengas problemas con la batería. Así que nada, recuerda, modo avión siempre. Bueno, y este ha sido el vlog desde la ruta esta de los Robles Milenarios, creo que era así. Y bueno, espero que haya sido interesante esta charla contigo y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, chao. ¡Gracias!